Sala 9 de las monjas. Hacia el siglo XVI se establecieron en América las primeras órdenes femeninas que representaron con el tiempo un sector de importancia dentro de la sociedad colonial. A partir de la vida religiosa, la mujer adquiría un nuevo estado en el que la castidad, la sumisión, la vida contemplativa y la oración formaban parte total de su existencia que se unían la adquisición de un oficio generalmente relacionado con las labores femeninas. No era fácil ingresar a un convento pues era necesario reunir una serie de requisitos como contar con una gota y poseer limpieza de sangre y legitimidad de nacimiento. La toma de hábitos simboliza el compromiso espiritual del alma con Dios efectuándose la imposición del nombre, el cual habitualmente remitía a devociones particulares. La observancia de la jerarquía dentro del convento era de rigor para asegurar las líneas de autoridad. La monja estaba sujeta tanto a la priora o abadesa como a su confesor, generalmente de la compañía de Jesús que guiaba su vida espiritual. En la ciudad de Córdoba se establecieron en 1613 la orden de Santa Catalina de Siena fundada por Doña Leonor de Tejeda en 1628. El monasterio de Carmelita Descalza, el primero de esta orden en América. En España, Santa Teresa de Ávila llevó a cabo en el siglo XVI una profunda reforma en la organización interna de Carmelo. Su figura preside la sala destacándose al odio, la visión ecoliar en vestidura de Santa Teresa de Jesús que fue una parte de una serie de lienzos que evocan sus vidas. Esta pintura de origen cusqueño data del siglo XVII y concluye la obra de mayor valor que se custodia en el museo. Un fanal de vidrio protege una imagen del niño Jesús alrededor del cual se observan adornos y flores, decoraciones y sabelinas, trabajo artesanal realizado con mostacillas y espejos por las monjas del monasterio de Santa Catalina de Córdoba. Nada te turbe, nada te espante. Todo te paga Dios. No se muda la paciencia, todo lo alcanza. Quien Dios tiene, nada le falta. Teresa de Jesús.